El sitio arqueológico Takalika Baj continúa revelando información acerca de los antiguos pobladores de Mesoamérica. En esta ocasión, durante un acto público ante autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, la arqueóloga Krista Schiffer dio a conocer nuevos descubrimientos en el sitio. Este lugar está ubicado en el municipio de Elacintal Retaluleu. Esto forma parte de las investigaciones que se vienen realizando desde hace muchos años. Los nuevos hallazgos son dos fragmentos de monumentos exquisitamente tallados. Monumentos 253A, abuelo, cabeza, olmeca con símbolos de cuerdas o bandas, cruzadas, signo del asiento de poder, predecesor del pop en su parte posterior y el monumento 253B y emblema ritual del símbolo cruzacán, cosnograma o posible maíz foliado, predesor del signo King Ahau o estrella olmeca, predesor del signo Venus Lemat y una estela monumental lisa, estela 86, de un peso aproximado de 5 toneladas. Urge que compren la zona de amortiguamiento, urge que ya terminemos la circulación, urge que se construya al museo. Ahí estamos acompañando, son los elementos concretos que estamos impulsando acá y agradeciéndole al equipo de arqueólogos y a todos los trabajadores de Tacalí Cabaj por este maravilloso regalo. Los mismos están ubicados dentro de la banda cardinal o cinturón ceremonial, este oeste, el arranque de la fachada oeste de la primera versión de la estructura 6 del Preclásico Medio que fueron puntos de referencia para actividades y ofrendas rituales de conmemoración, siglos después en las épocas Preclásico Tardío y Clásico Temprano, subsiguientes como la ofrenda, tiestos, canteados, entre otros. Una reliquia de lo que se cree podría ser uno de los primeros fundadores de la ciudad de Tacalí Cabaj y que está íntimamente vinculado con el otro descubrimiento que se hizo hace 8 o 10 meses del MUSH, lo que refleja una cultura y una planificación enorme no solo en lo social, lo económico, lo político, sino también en lo agrícola y lo arquitectónico. Entonces la relevancia de este descubrimiento y de esta visita es dar a conocer al mundo que seguimos trabajando, que como ministro de Cultura y como ministerio seguimos apoyando los esfuerzos. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.